Mi nieta, ¿no? ¿Si yo la vi? ¿La nieta también? Viejo, al parecer, el trauma y la golpiza que recibió Valeria afectaron el corazón de la bebé. Ahora más que nunca, Eugenia tiene que estar a mi cuidado, viejo. Valeria no puede pretender tenerla en una cárcel con ella. Yo no puedo dejar que eso suceda, viejo, no puedo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Espermera! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, enfermera! Sí, pero acármese. Usted está muy alterada. ¿Cómo que estoy alterada? ¿Cómo que estoy alterada, señorita? Si estoy hablando de un loco que anda suelto, es pariente mío, me agredió. Miren, miren, miren lo que me hizo, miren. Llamen a seguridad, muévanse. Miren, miren. ¡Seguridad! Miren, tienen que venir aquí, al área de pediatría. Le estoy hablando de un pariente mío, pero él está mal de la cabeza, está enfermo. Él es alto, canoso, azules y tiene la voz gruesa. Por favor, vengan, vengan, porque aquí todos corremos peligro. Señor, Aya, ¿es aquí? ¿Se siente bien? Ay, como Gallardo, Gallardo, es mi pariente. El que yo estaba cuidando en mi casa, que está mal, está mal de la cabeza. Yo, yo lo conseguí en el retén. Quería llevarse la hija de Valeria, me agredió. Mira, sí, mira. Hablaste con Gallardo, Valeria. ¿Qué te dijo? Me dijo que tenía que hablar contigo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué apenas me den de alta voy directo a la cárcel? ¿Qué? No, pero espérate, Valeria, ¿qué haces? Leona, por favor, tú tienes que hablar con Gallardo, tú tienes que impedirlo. Pero, ¿cómo? Gallardo no es el problema. Lo que pasa es que hasta donde yo tengo entendido, la medida de excepción que te permitió estar en casa de Ignacio solo te fue conseguida por tu embarazo, Valeria. Ah, pero en la niña, ¿qué va a pasar con Eugenia? No, me van a dejar llevar a la niña. No lo sé. Lo presiento de ella, Miguel. Y menos en las condiciones en que la acude. No la vas a quitar. No la vas a quitar de mi hija. ¿Qué pasó? ¿Lo consiguió? ¿Lo detuvo? No, aún no. De todas formas, los vigilantes ya tienen la descripción de Eloy Castro, así que quédese tranquila. ¿Cómo que me voy a quedar tranquila? ¿Cómo me voy a quedar tranquila, inspector, si no sabemos lo que pretendía hacer ese hombre en el retén? Gallardo, yo quiero a mi pariente, lo quiero mucho, pero tengo que estar clara que está mal de la cabeza, que estás variando. Señor Imperio, usted está totalmente convencida de que era él. Llegó a verle el rostro. Y en dado caso de que fuera él, está segura que quería hacerle daño a la bebé que quería llevársela. ¿A qué viene tanta pregunta inútil? Por supuesto que era él, yo le di la cara. Encontramos esto en la cuna, señor Imperio. ¿Esto? Sí. Esto es un azabache, superchería de pueblo, él es un montuno, un salvaje. Yo sé lo que estoy hablando, inspector. Usted no siga perdiendo el tiempo aquí, búsquelo y deténgalo, porque si a la niña o a alguien aquí en esta clínica le pasa algo, usted y solamente usted va a ser responsable. Ay, pero no te lo puedo creer. Yo tengo que ir a visitarla. Ay, Coromoto, pero déjala descansar. Si te lo hubiera dicho por teléfono, te vas directo al hospital y te quedas ahí a dormir con ella. Yo feliz de la vida, Bere, porque tú sabes que yo adoro a Valeria. Pero terminame de contar, la señora Imperio recibió a la niña. ¿Y? No, es que yo no sé más nada. Aquí la única que se sabe ese cuento es Elena, que no quiere soltar prendas. Bere, ya, sí. ¿De verdad tú crees que yo estoy para chismes? No. Tú viste cómo llegó mi mamá hablando de lo que había hecho. Ay, estaba tan mal que se encerró a tomar en el cuarto. Lo ahora acabo de salir y no le dije nada a nadie. Ay, pero usted me va a disculpar, señorita Elena, pero lo que tiene su mamá, sí, es la voz de la conciencia. Imagínese, después de tanta rabia y tanta envidia que le tenía a Valeria, terminó ayudándola a parir. Ajá. Y le parió un hijo de su esposo. Ya, ya, de verdad que ya, por favor. Por favor, el tema sí acabó, sí. Yo lo que menos necesito ahora es escucharles, doy a mi mamá. Eh, 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 eh. No, señor. Elena. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás? Yo no sé si sabías, pero vine a hablarte y a contarte que nació la hija de Valeria. Ya lo sabía, Guillermo, así que te hubieras ahorrado el viajecito, ¿no? Pero bueno, tranquila, que ahora ya puedes irte a buscar a tu novia Ashley, ¿no? Que debe estar disparándote ahí en la fiesta de su papá. Permiso, yo de verdad que yo ya no te quiero ver a nadie. Elena, Elena, Elena. Ay, León, no le da daño que le hayan aplicado otro sedante. Ay, los médicos saben lo que hacen de ella. Además, lo que le pusieron fue para el dolor. Ay, pero qué dolor ni qué nada. Si esa mujer ha llorado tanto. Ay, bueno, de ella. Lo mejor que hicieron fue sedarla, porque nosotras no podemos hacer más nada. Nada más, lo que le toca, que le den de alta y por obra y gracia de Imperio Laya volver a ser una presa. No, debería ir a consolarla, Guillermo. No se va a escribir. Mira, Elena, yo... yo no tengo nada que hacer allá con Ashley. Para mí el brindis acabó apenas llegó mi mamá y Calixto y Miranda se pusieron a insultarla a ella y a Valeria. Pero que tiene que ser la encarnación allá, Guillermo, por favor. Viste, no, no, yo no quiero esos rollos, Guillermo, de verdad, yo no quiero ser más nada de ti, por favor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Así como defendí lo de la encarnación y lo de Valeria delante de ellos, también defendí lo de nosotros delante de tu mamá. ¿Que tú hiciste qué? Sí. Tu mamá me vio entrando con mi mamá a casa de Ignacio y le solté todo, ¿se lo dije todo? ¿Sabes por qué, Elena? Porque yo no quiero que nadie se interpone entre nosotros, ni tu mamá, ni mi papá, ni Ashley, ni nadie. Yo estoy harto que la gente decida por nosotros. Yo quiero decidir nuestras cosas. Elena, Elena, mi amor, yo no he dejado de quererte. Guillermo, tú estás con ella, por Dios. Tú sales todos los días al lado de ella en el periódico apoyando la campaña de tu papá. Pero ese no es mi lugar. No, no, mi lugar es contigo. Es contigo, mi amor. Es contigo, porque contigo yo puedo ser yo misma. Porque contigo puedo ser Guillermo. ¿Y no puede ser el Guillermo que se va de mi casa y me deja en paz? ¿Tú crees que yo soy muy feliz? ¿Tú crees que para mí es muy fácil vivir en el infierno en que se convirtió en mi casa desde que mi mamá y mi hija se casaron? Por favor, por favor, Guillermo. Bueno, estoy bien. Yo me voy. Pero no me rindo. ¿Ok? No me rindo y mañana te voy a venir a buscar. Ya te voy a venir a buscar para que conozcamos a la hija de Valeria. ¿Ok? Te abrazé y te besé y en mis brazos te hiciste pasión y una vez más... ¡Imperio! En mi segundo intento voy a ser mejor No voy a cometer otra vez el error De dejarme sola y descuidarte, amor Porque si... Dormí esos días en esa caja en ese muelle ¿Cómo te sí? Lo que me pasaba por aquí por la mente La que parte viva ¡No me rindo! ¡Este con tu miserable quince y último! ¡Mamá, respeta, por favor! ¡No me pidas respeto para este concubino! Alejandra y yo nos casamos cuando nos dé la gana y si usted quiere respeto ¡Entonces respete a usted también! ¿Puedo dejarme a mí? No ¡Ay, que tú no puedes hacerme esto! Lo siento, Valeria Tienes que separarte de ella ¡No, no, no me puedes quitar a mí!